El reino de los cielos Al tomar las manzanas Afírmate bien de ella No se te vaya a olvidar Que el mismo Cristo lo dijo Que si tomas el arado Nunca voltees para atrás Si critican tus amigos Acuérdate que el buen amigo Te está esperando al final Sus brazos están abiertos Sus ojos te están mirando Nunca rechaces llegar Eso sí Señor Puesto los ojos en Jesús El autor y el consumador de nuestra fe Sigamos siempre hacia adelante Ejemplos tenemos en la Biblia Como estos tres jóvenes salientes Sadrat, Mesat y Abednego Ordenancias recibieron Que se debían de inclinar Sus corazones valientes Les exhortaba diciendo A quien debían de adorar Si critican tus amigos Acuérdate que el buen amigo Te está esperando al final Te está esperando al final Sus brazos están abiertos Sus ojos te están mirando Nunca rechaces llegar Al tomar las manceras Afirma que bien de ella No se te vaya a olvidar El mismo Cristo lo dijo Que si tomas el narado Nunca voltees para atrás Al tomar las manceras Gloria a Dios Así que a seguir siempre Con nuestra mirada fija En nuestro Señor Jesucristo En aquel que todo lo puede Seguimos alabando